La apuesta en común ha seguido adelante durante la tercera jornada de AgroVid. Se ha hablado mucho de agronomía, pero también de mercados. Precisamente hoy, 1 de febrero, se ha producido el temido Brexit, con un Reino Unido que ya no forma parte de la Unión Europea. Nadie dijo que fuera fácil, pero el vino se seguirá elaborando y vendiendo fuera y dentro de España. Siempre hemos sabido que el viñedo es un cultivo que aguanta todo tipo de tormentas. El Plan de Selección Clonal de Castilla y León ha dibujado un mapa nuevo de la viticultura regional. Ha permitido identificar 130 variedades, de las que 24 son exclusivas de la comunidad. De ellas, 15 tienen gran interés por sus cualidades vínicas, por estar muy adaptadas a sus zonas de producción y porque suponen una sólida línea de defensa frente al cambio climático. Así ha quedado claro en los estudios realizados por el Itacil. AgroVid ha permitido a esta entidad transmitir al sector clones de elevada calidad. Durante años se trataba de plantas de tinta del país, tinta de toro y verdejo, pero en los últimos años aumenta la demanda de variedades como Mencía, Prieto Picudo o Juan García. Tenemos clientes de referencia en Castilla y León y pensamos que AgroVid se va a convertir en un encuentro de referencia y desde Visual Nacer queremos ayudar a las bodegas y cooperativas de vino, tanto en la gestión y planificación de recolecciones, facilitando a los técnicos el seguimiento de aforos y controles de calidad y el seguimiento agronómico de plagas y enfermedades, así como el control de la fertilización, para garantizar así una agricultura sostenible y la trazabilidad de los viñedos. Bueno, para nosotros, para UPL, esta campaña 2020 es una campaña muy importante. Es nuestro año de consolidación, después de la fusión entre UPL y Arista, la creación de la nueva UPL, la creación de nuestra nueva filosofía Open Ag, que lo que queremos es aunar todas las visiones, todos los puntos de vista de la cadena de valor en la agricultura, que todas esas conexiones estén en común y que a raíz de estas conexiones creamos nuevas soluciones y nuevos puntos de valor para el agricultor y para los distribuidores, nuestros clientes. Nuestro nuevo catálogo es uno de los más amplios en el mercado para la viña, es un UPL apostado decididamente por la viña y tenemos grandísimos productos como Svaziplan Más, que es un inductor de defensas de la planta, que obtenemos de la planta que tenemos en Goemar, en el norte de Francia. La empresa es la pionera en el uso de las algas para la agricultura como bioestimulación y es uno de los grandes productos. Luego tenemos Spiros, que es la única Spiroxamina del mercado. Luego también tenemos la tecnología Dispers, uno de los grandes avances en todo lo que es la tecnología de los productos fitosanitarios. Y el Tiopron, que es un azufre líquido muy mejorado con respecto a todo lo que hay en el mercado. Pues Agrotiva es una aplicación a dirigir a agricultores, ¿vale? Y pensada por agricultores, que es muy importante. La idea es que la aplicación sustituye como a la libreta tradicional, al cuaderno, donde los agricultores anotaban todas las tareas que hacían en el campo, todas las labores en papel y boli. Y al final, pues tenían que ir a casa, a la oficina, a pasarlo todo, ¿no? Para poder llevar un control. Con Agrotiva tienes este control directamente en el móvil, ¿vale? Tienes aquí una aplicación donde tienes todas las parcelas, donde se ven por colores, puedes ver qué variedades tienes, qué cultivos... Y desde aquí directamente puedes anotar una actividad. Y esto que has anotado aquí lo tienes directamente guardado en el ordenador, ¿no? Así es muy fácil ya llegar a casa y ya te puedes olvidar de todo. Lo bueno es que haciendo esto cada día, pues tienes el cuaderno del campo listo. Tenemos el cuaderno oficial del ministerio y directamente si ven a la inspección, pues es solo entrar en el ordenador, te lo descargas y ya te olvidas de todo, ¿no? Las enfermedades de la madera son consideradas por muchos como la filoxera del siglo XXI. Un estudio desarrollado por el Itacil en las 13 zonas tradicionales de producción revela que el porcentaje de afección no es muy elevado en la comunidad. Eso sí, existe una noticia preocupante y que debe llevar al viticultor a no bajar la guardia. En más de la mitad de los viñedos de la comunidad hay al menos una planta con síntomas compatibles con estas enfermedades. Aparte de los productos que ya son sobradamente conocidos por los viticultores, este año comenzamos con un nuevo catálogo para el biocontrol. La demanda desde los viticultores cada vez es el uso de productos para biocontrol y ese es uno de los motivos por los cuales Singenta comienza a tener un catálogo de productos novedosos como van a ser Redeli, Taegro, Tioville, que ya es un producto a base de azufre que tenemos desde hace años e incorporamos una gama bastante extensa a nuestro ya catálogo de productos fitosanitarios para el control de enfermedades y plagas. Para nosotros la experiencia de participar en Agrovit ha sido algo francamente positivo y además ha sido una oportunidad para trasladar al sector el trabajo que se hace desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla-Leo y El Itacil, especialmente en la línea de viticultura. Hemos podido volver a identificar nuevos interlocutores, hemos podido saludar a grandes colaboradores con los que trabajamos habitualmente y creo que ha sido una oportunidad no solo para nosotros sino para el sector. Hay buen sabor de boca entre los profesionales presentes en Agrovit. Se han cumplido las expectativas depositadas en la feria y en ella estaban representadas todas las fases y todas las labores del viñedo. No solo hemos conocido los últimos avances en materia de riego, sanidad y fertilización, también hemos accedido de primera mano a la labor investigadora del Itacil. Conferencias y debates de mucha altura en los espacios habilitados para ello, con un intercambio de experiencias, también muy intenso, en los pasillos de la Feria de Valladolid. Sobresaliente cum laude. Agrovit ha convencido a empresas y profesionales dejando claro que el viñedo seguirá dando guerra durante mucho tiempo en nuestra comunidad. El vino que inspiró artistas y poetas se ha integrado en el ADN de Castilla y León. La feria dedicada al viñedo regresará ampliada dentro de dos años. Y el espacio de agrotecnológica volverá al recinto ferial en el 2021 en el marco de Agraria. Nos ha encantado compartir estos días con vosotros. Nos vemos en la próxima edición de Agrovit. 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 ¡Gracias!